Soy el Dr. Lucio Enrique Esnovarse y cuando en el año 1997 salí de Cuba, fui a vivir a Argentina donde estuve 8 años, allí me formé y ejercí como pediatra. Y aclaro esto porque hoy vengo a hablarle a las madres y padres como pediatra. Quiero enseñarles un poco sobre los efectos de la privación del sueño en los niños. Pero antes de entrar en materia quiero recordarles algo. La privación del sueño se ha utilizado como forma de tortura para causar estrés, confusión y deterioro mental en las víctimas. Es una práctica inhumana y violatoria de los derechos humanos. Los niños de 5 a 10 años necesitan dormir aproximadamente de 10 a 11 horas y los de 10 a 17 necesitan unas 8 o 9 horas de sueño. La falta de sueño puede afectar negativamente el aprendizaje en los niños. La memoria a corto plazo se ve especialmente afectada, lo que afecta la asimilación de nuevos conocimientos. La falta de sueño puede alterar la actividad cerebral, por lo que también puede verse afectado el lenguaje y los procesos de solución de problemas. Los trastornos del sueño también pueden dar lugar a problemas de conducta y de fracaso escolar. Los signos manifiestos de la privación de sueño en los niños son la somnolencia dura excesiva, déficit de atención y retraso escolar, dificultad para levantarse por las mañanas, irritabilidad, hiperactividad, depresión, impaciencia, cambios en el estado de ánimo, problemas para el control de impulsos y comportamiento agresivo. Los trastornos del sueño pueden convertirse en crónicos cuando son adultos y dan lugar a fracaso profesional y laboral, accidentes, depresión, conflictos interpersonales y predisposición a otros problemas de salud como la obesidad y la diabetes. Los niños que descansan bien por otra parte contraen menos infecciones debido al efecto de refuerzo del sistema inmunitario asociado a un sueño reparador. Si después de haber escuchado todo esto madre cubana entiendes que debes llevar a tus hijos al colegio después de una noche de apagón lo dejo a tu conciencia.